Hola, mi nombre es Dania Costa, soy representante del colectivo Yomasco Valley. Nosotros hacemos mapeos ambientales, buscamos lo que son los riesgos medioambientales alrededor de León y salimos pues a caminar con chicos de servicio social, voluntariados y pues entre nosotros mismos. Esta información la metemos a nuestro mapa digital donde hacemos ciencia ciudadana y bueno, buscamos bajar todo esto a otros colectivos, redes, instituciones o personas que quieran formar algún proyecto. Somos la verdad un conjunto de amigos que perteneciamos a otra red. Después el instituto nos dio la oportunidad de formar un colectivo y hasta la fecha pues nos hemos, ya llevamos dos años, nos hemos mantenido, la verdad creo que todo lo que nos ha unido ha sido pues nuestra amistad porque más allá de estar trabajando, siempre intentamos salir, convivir y pues disfrutar todo lo que hacemos. Muchos colectivos o muchas instituciones luego les hace falta esta parte de diagnóstico. Lo que hace la ciencia ciudadana es que todos contribuyen, todos se pueden ir dando cuenta de todos esos factores que no pertenecen, ¿no? Es decir, la contaminación muchas veces ya se nos hace algo normal, algo común porque nos estamos acostumbrando a ella. Entonces lo que nosotros buscamos es que la gente nos acostumbre y pueda notar estos cambios. Creo que contribuye a nuestro proyecto en la parte en la que generamos comunidad, generamos diagnóstico y pues hacemos una propuesta para que se haga algún proyecto porque cabe mencionar que nos basamos bajo la metodología de investigación y acción participativa. Entonces nosotros no imponemos sino la gente es la que nos dice qué quiere que hagamos. El instituto nos ha dado tantos espacios, nos ha prestado lo que es el Zoom, creo que nos han acercado a escuelas, a instituciones, nos han dado capacitaciones, hemos podido hacer uso del makerspace, del taller de esterigrafía y pues esperemos pronto hacer el de impresión 3D y pues también ya nos conocen mucho yo creo en tanto para tomar videos como para tomar fotos. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!